Amigos de Ginalogía, en esta entrega tengo una plática muy cálida con Carlos Anaya. Él es periodista, fundador de Cafecito Espiritual y trabaja para diferentes medios en español repartiendo su sabiduría de sanación y de perdón. Hablamos de temas escabrosos que muchas veces la sociedad no quiere ver. Algo tan crudo como el abuso sexual infantil, del que él y yo fuimos víctimas. Quédate aquí y escucha Ginalogía. ¿Qué es Ginalogía? La forma en que gina ve la vida. Ponte los audífonos y súbelo al volumen para contagiarte de Ginalogía. Hola Carlos, qué gusto saludarte. Hoy es un día también en el que se hace conciencia sobre lo difícil y lo malo que puede ser la homofobia en el mundo, la transfobia, la homofobia. Hoy, si estás escuchando este episodio, lo grabamos un 17 de mayo del 2023. Y Carlos, cuéntame, tú perteneces al grupo LGBTQ+, ¿es así? Totalmente, orgulloso de ser un ser humano y un ser espiritual primero que todo. De que tengo características de ser una persona gay, de que viví un abuso sexual, es otra área de mi vida. O sea, yo soy un comunicador consciente que vivió experiencias de abuso sexual e incesto. Y te quiero hablar de este tema hoy de la transfobia y sobre todo del dolor, de haber vivido tanto dolor en mi infancia. Porque yo creo que es importante traer esto a la luz, ¿sabes? Donde hay oscuridad, hay que traer luz. Y hoy un día específico con la transfobia, porque tantas personas mueren. Y todo ese tipo de conversaciones que son difíciles de hablar y que hoy en día hay que darle luz. Porque aquellos que hay, los secretos te enferman. Y por eso quiero hablar de este tema y este servidor de cafecito espiritual y vitamina para darme un primer impacto. Está aquí para ser un hombre de servicio, Gina. Primero fuiste, por lo que tengo entendido, fuiste abusado sexualmente cuando eras menor de edad. ¿Y en qué momento empezaste a dejar de sentirte culpable? Buena pregunta, Gina. Yo, mi misión en la vida es ser un comunicador consciente. Y por eso nació Cafecito Espiritual y por eso soy un periodista. Que este periodista pasó por una experiencia de abuso sexual o incesto, es una experiencia más en la vida. Y pasé por momentos oscuros y difíciles de mi vida a las de siete años. Un tío no solamente me quitó la ropa, me quitó la inocencia. Y por más de siete años viví una relación tóxica con mi tío, con el hermano de mi padre. Tenía yo siete años, a las de siete años a los trece años. Ya he trabajado mucho en terapia, por toda mi vida he estado en terapia para poder sanar esto. Pero lo importante para mí es entender que este proceso tan maravilloso no es horizontal, es vertical. Y es un proceso de vida que es para toda la vida. O sea, yo he aprendido sobre el dolor, he aprendido sobre el regalo del dolor. Y he aprendido a procesar este dolor para convertirme en la persona que soy hoy, un hombre de servicio, un comunicador, un motivador personal. Y con esta experiencia he aprendido, Gina, que las personas que viven las cosas más duras y difíciles también tienen esperanza. Porque hoy en día yo siento que estoy una persona exitosa en lo que hago. Tengo un prestigio, gracias a Dios, en primer impacto ya cuatro años como motivador personal en Vitamina para el Alma. Y siento que fue como ir a una guerra. Y a esa guerra uno va y sales de esa guerra. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo te empoderas después de ir a una guerra emocional? Y fue lo que me pasó a mí. Después del abuso sexual busqué ayuda emocional y profesional. Y he aprendido de que hay personas que están enfermas. Y no simplemente estamos hablando, Gina, de personas, un desconocido puede ser un familiar. Y es por eso el abuso y el incesto es muy común entre las familias hispanas. Y es un tabú hablar de eso entre hombres que han sido abusados sexualmente. Sé de estadísticas en que la mayoría de los abusadores están cerca de los niños. O sea, eso de que un desconocido llegue a abusar de un niño es más bien raro. Se trata de personas que están en su entorno, que los conocen perfectamente, que conocen a sus padres y que tienen la confianza de convencer al niño para decirle, si tú haces tal o cual cosa, yo puedo hacer esto con tu mamá o a tu familia le va a pasar tal cosa. ¿En qué momento te dejaste de sentir culpable? Porque es lo que pasa entre muchos niños, ¿no? Que definitivamente creen que fue su culpa y que si no lo dices, todo va a estar bien y estás protegiendo incluso a tus padres de algo. Te sientes como que si yo digo algo, algo malo le va a pasar a mi familia. Totalmente. Mis padres vinieron a este país, yo tenía siete años y no los vi hasta los trece. ¿Cuál fue mi culpa? Yo iba a romper, yo iba a dañar el sueño americano. Porque mis padres vinieron a este país, me dejaron a los siete años y no los vi hasta los trece. Entonces tuve que callar ese secreto para no dañar el sueño americano. Pero esa culpa me la llevé yo a mí, en mi corazón y en mi alma. Luego con el tiempo sé que hubo manipulación de parte del abusador. Sé que hubo muchas mentiras y hubo mucho control de parte del abusador. Porque eso es lo que hace un abusador manipulador. Sabe controlar y abusa de poder. Recuerden que el abuso, el abuso físico, emocional, cualquier tipo de abuso, hay un abuso de poder. Y eso fue lo que hizo el abusador. Supo cómo manipular la situación para aprovecharse la inocencia. ¿Lograste hablar con él, condenarlo, decirle, encararlo? Con el proceso del tiempo, sabes que la, como dije, la curación es un proceso largo. Después de varios años lo confronté y lo perdoné. Le dije, yo estoy exactamente, fíjate que me dijo, wow, pensé que me ibas a matar. No, 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 yo no voy a dañar mi vida por ti. Al contrario, mi vida la voy a celebrar por ti. Porque me has dado una fortaleza para seguir viviendo. Me ha dado una fortaleza para entender lo que yo realmente me merezco. Porque lo que pasa en el estigma del abuso sexual y el incesto es que, en mi caso, yo pensé que no me merecía las cosas, que yo no me merecía el amor, que yo no me merecía las relaciones saludables, que yo no me merecía lo maravilloso de la vida. En el momento que yo solté esa gran mentira fue donde me di cuenta, wow, que mira lo que el universo tiene para ti estar sentado contigo aquí al lado y mira las cosas maravillosas que me da el universo porque yo me di la oportunidad de darme lo que yo me merezco. Y si estás pasando por algún tipo de abuso, de violencia doméstica, de algún tipo de injusticia, asegúrate de que tú vales. Y eso es lo que yo le digo a cualquier persona que ha vivido algún tipo de abuso, emocional o físico o sexual. Vales solo por existir y por respirar. Este tema salió a colación entre tú y yo por la bioserie de Menudo Plus Menéndez Boys Betrayed, que si ustedes no la han visto, se trata del caso de Roy Rosselló, de Menudo, que estuvo en los años noventas dentro del grupo Menudo. Al paso de los años, él se atreve a hablar, ¿no? Y yo creo que cada persona y lo que está demostrado también en este documental es que cada persona que pasa por un abuso tiene su momento para hablar y tiene su proceso. Y muchas veces somos tan injustos que juzgamos a la persona diciendo, ay, pero ¿por qué no lo dijo rápido? ¿Y por qué no lo dijo cuando estaba? ¿Y por qué no se lo hizo cuando estaba justo sucediendo eso? Porque cada quien tiene su proceso. Y es muy difícil cuando queremos y nos aferramos a cerrar ese ciclo de nuestra vida como si nunca hubiera pasado. Y Rey tomó la decisión de hablarlo todo en esta bioserie años después, sabiendo que los hermanos Menéndez, que la relación está loquísima, los hermanos Menéndez en California están encarcelados desde hace 30 años y probablemente la declaración de Roy Rosselló los pueda poner en libertad porque su papá también abusó sexualmente de él y Roy Rosselló está hablando de los abusos sexuales de Edgardo Díaz, que es el manager y dueño de Menudo. Y es una situación delicada porque es el padre de los Menudos y recuerden que en el documental también los hermanos Menéndez hablan en el juicio que vivieron abuso sexual de parte del padre, donde el padre cometió sexo oral a sus hijos. Qué difícil esta conversación, pero hay que hablarla. Y la razón que hay que hablarla es porque es un estigma hablar de hombres que han sido abusados sexualmente, sobre todo en el mundo latino. Es tan importante traer este tema. ¿Y sabe cuál es un mito muy grande? El mito más grande que tienen las personas que han sido abusadas sexualmente es que la otra persona no los entiende. Fíjate que eso es una gran mentira. Tanta gente que se ha liado a mí y han dicho, Carlos, yo entiendo tu dolor y lo comprendo perfectamente. Eso es un mito que no nos entienden. Claro que sí nos entienden. Lo difícil del abuso sexual es que es un proceso. Entras por caminos muy oscuros. Yo toqué la parte oscura de mi corazón. La parte oscura de mi corazón es aquella que no sentía. Aquella que estaba anestesiada por el abuso. Y por eso me tomó tanto tiempo estar ahora en primer impacto. Porque yo me anestesié por mucho tiempo. Entonces tuve que procesar todas esas emociones y ir a terapia para poder entrar de nuevo a sentir y poder empezar a vivir de nuevo. Y mira que estamos en un mes muy importante. Es el mes de la concientización de la salud mental. Y como paciente, yo misma de terapia, te puedo decir que es a veces hasta me da un poco de risa cuando la gente dice, ¿cómo? ¿Llevas ya un año y cacho en terapia? ¡Guau! Pues ¿cuántos problemas tienes? Y me río porque en realidad la gente es gente ignorante, que no es ninguna ofensa ser ignorante. No, hay gente, o sea, somos ignorantes para diferentes temas. No lo sabemos todo. Pero ¿cuánta ignorancia hay en cuanto a la salud mental? Y hoy, Carlos, leí algo que me impactó mucho. Dice, todos tenemos problemas, pero la gente que va a terapia los quiere resolver. Y la gente que va a terapia es la gente más sana, porque anda buscando ayuda. Exacto, no andas arrastrando ese saco de piedras, así lapidándote y dándote latigazos en la espalda, pensando que fue tu culpa, pensando o señalando a los demás. Y hasta que vas a terapia dices, ¡guau! No era yo. O esto me tocó vivir. Lo voy a manejar. Voy a agarrar el toro por los cuernos. Voy a agarrar esta situación por las riendas. Y voy a ver cómo lo puedo manejar sin que me siga haciendo daño. Y por eso te digo, es un camino largo. No es una línea horizontal, es una línea vertical. El proceso de sanación y recuperación de cualquier persona que ha sido abusada sexualmente o ha vivido algún tipo de abuso o ha vivido algún estrés postraumático, o ir a una guerra y salas de una guerra y no sabes. Es una guerra emocional. Esto es una guerra emocional de un sobreviviente. Pero hay esperanza. Yo hoy río, yo hoy estoy contentísimo en mi trabajo. Me considero que estoy muy agradecido con la vida porque hay un regalo en el dolor. Y el regalo del dolor ha sido la misericordia y ha sido la fortaleza por el ser humano. Y que hay gente maravillosa allá afuera, Gina. La gente que tiene el don de dar y recibir y amar. Y algo que no me quitó el abuso fue el derecho a amar de nuevo. Porque no importa lo que pase, hoy en día es mi derecho por nacimiento ser feliz. Y eso lo llevo conmigo 100%. Yo tengo mi derecho por nacimiento ser feliz. Y eso es algo que el ser humano no te puede quitar y es tu poder auténtico. Y hoy en día tenemos eso, el poder auténtico de decidir. Mira, son cosas muy crudas que muchas veces queremos voltear la cabeza hacia el otro lado e ignorarlo. Pero como madre, por ejemplo, como mujer, ¿verdad? Que también de alguna manera sufrí abuso sexual cuando era pequeña. Precisamente estas cosas te hacen hablarlas para que no sucedan más. Porque es como, y esto me lo imagino de esta manera, Carlos, es cuando tú pasas por un callejón, te encuentras un bache horrible, pero te quedas calladita. Que el de atrás también se joda la llanta del carro. Total, ¿a mí qué me importa? No. O sea, si ya se te ponchó la llanta, dile algo al que viene atrás para que no pase por esa calle, para que no sufra, para que no tenga que cambiar la llanta, para que no vaya empujando el carro por millas y millas. Di algo. Porque, ¿sabes qué? Y sobre todo, cuando tienes el poder del micrófono, compartir, imagínate, si ustedes están en un cuarto, imagínense esta estadística. Si ustedes están en un cuarto, entre 10 personas, 6 de esas 10 personas sufrieron algún abuso sexual. Así es. Ya sea violación, ya sea verbalmente, psicológicamente. Entonces, es más común de lo que quisiéramos. Pero hay que compartir esa palabra para que nuestros hijos y las nuevas generaciones no pasen por eso. En mi podcast, Carlos, he entrevistado a gente con tantas experiencias de vida, así como la tuya. Conocí a Paula Ocampo, que les recomiendo el libro, se llama Vivir sin Culpa. Y ella todavía, a su edad adulta, sigue tratando de procesar por qué cayó en estos años de abuso sexual de parte de un pariente, pero años. Y dice que la diferencia entre su amiga y ella, que eran de la misma edad, que su amiga no haya caído, que no se lo deseo a nadie, en las garras de un depredador sexual de niños, es que sus padres sí le dijeron, y su papá sobre todo, le decía constantemente que nadie te toque, que nadie te amenace, tú me dices todo a mí, a mí no me va a pasar nada, si alguien se acerca contigo y te intenta tocar tus partes íntimas, tú me lo dices a mí. Sin embargo, la autora de este libro, Paula, dice, a mí no me dijeron eso. Entonces, cada niño actúa diferente, pero yo creo que también el apoyo de los padres, la seguridad, la seguridad de amor, de respeto que le den los padres a sus hijos, también cuenta mucho. Y total, es una violación del alma, porque realmente estás violando la privacidad y el alma de alguien. La ignorancia es atrevida, y por eso hay que educar al televidente, y hay que educar a la audiencia que la ignorancia es atrevida, y que hoy en día hay que empoderarse, hoy en día hay que educarse, la educación sexual, decirle a mis sobrinos, a todos tus familiares, hay límites saludables, hay cosas que no se hacen, hay cosas que no se tocan, y que hay que educar a las familias. No podemos vivir ciegos de un tabú que por años, cuando estamos viendo la historia de lo que está pasando con los Menéndez, con todo lo que está pasando hoy en día, y cada vez, Gina, van a salir más hombres que van a salir a flote y van a hablar sobre el abuso sexual que ahora están más empoderados. Y como yo, a mí me tocó ir al lado negro, al lado negro de mis adicciones, al lado negro mío de la parte mía difícil, porque yo también tuve que ir a la parte más dura de mi corazón, yo tuve que ir a, yo pasé por momentos muy oscuros de nostalgia, de soledad, de depresión, pero pude salir de ese hueco, porque de eso se trata el abuso, cómo yo salgo de este hueco, y cómo yo me convierto en un hombre de servicio para fortalecerme y para engrandecerme, porque entonces sí ganó el abuso, si entro en una depresión y una ansiedad, ahí sí ganó el abuso, ahí sí ganó todo lo que viví. Por eso nace Vitamina para el alma y nace este aliento también, tanto para mí, Vitamina para el alma ha sido como un vehículo de sanación, y yo siempre he dicho que hay que buscar ayuda profesional, y si no un consejero espiritual, y si no un amigo, y si no el amigo del amigo, pero alguien en que encontrar, señores y señoras, si su hijo le dice, mami, yo no me siento cómodo porque esta persona me tocó, o esta persona hizo esto, créanle, porque lo más difícil es que un niño no se va a inventar eso, ningún niño se va a inventar algo por inventárselo. Digo, para que no quede en el aire, lo que acabo de decir, que yo también fui víctima de abuso sexual, después de un incidente precisamente con el hijo de una muy muy buena amiga de mi mamá, que incluso le decíamos tía, era prácticamente parte como de nuestra familia, le dijimos mi hermana y yo a mi mamá lo que estaba pasando, y eso terminó ahí, o sea, fue un evento aislado, afortunadamente, sin embargo, sí, marcó mi vida, fue algo que yo quise enterrar en lo más profundo de mi corazón, y olvidarme de eso, después con el tiempo me di cuenta que tenía que sacármelo, ¿sabes? porque, o sea, no era posible que yo quisiera ignorarlo, cuando sabemos que en nuestra infancia, son los años que nos van a determinar el resto de nuestras vidas, y dicen que de cero a siete años, son los años que nos van a definir como personas, y precisamente fue dentro de ese lapso de tiempo en que yo sufro este ataque, y ahora hasta los cuarenta y ocho, Carlos, fue que yo lo empiezo a sacar y a hablar con mi terapeuta, y obviamente es doloroso, pero es como, yo lo veo como cuando pones la olla con mucho cochambre, y con mucha, con un cochambre viejo de hace años, y le pones el easy off, y sí, al principio dices, qué feo se ve esto, sale, sale mugre, apesta, pero ¿sabes qué? después te das cuenta que eso, que es lo necesario, y era lo que necesitabas hacer, para que después esa olla se ve linda, brillosita, ya no va a tener los sabores del pescado de hace quince días, si me entienden esa analogía que estoy haciendo, en que tienes que lavar ese cochambre, porque no puedes seguir poniendo cosas en una olla sucia, yo siempre he dicho que la caca es caca, aunque le eches whipped cream, y de eso se trata, que hay que limpiar el alma y el espíritu, y gracias por esta confianza también, de hablar públicamente sobre tu abuso sexual, y te honro como mujer, como ser humano, y realmente que tienes el coraje de decirle a tu audiencia, que tú también eres un ser humano que ha vivido esta experiencia, y cuál ha sido tu regalo del dolor? ay Dios mío, pues darme cuenta que es opcional, que es opcional, que puede ser un switch, que puedes dejar prendido por el resto de tu vida, o que llega el momento en que clic, lo quieres apagar, y sabes que esto ya no es mío, lo acepto como una experiencia de vida, pero voy a hacer algo con esto, quiero decirle a mis hijas, qué es lo que podría pasar, quiero exponérselo a las nuevas generaciones, de que esto sucede, abran los ojos, consideras que todavía el camino sigue, o es una línea vertical o horizontal para ti, en el proceso de recuperación, es constante, es algo constante, es algo que obviamente yo quisiera, sí, borrarlo de mi mente, y nunca recordarlo, pero creo que sí, también como dices, es la oportunidad de perdonar, de perdonar, a mí sí me encantaría, por ejemplo, encontrarme con mi agresor, me encantaría enfrentarlo, y de alguna manera, el tipo es un miserable, es que seguramente siguió haciendo eso, con otras niñas, estoy casi segura, y si me gustaría enfrentarlo, verle a los ojos, y preguntarle, por qué, por qué, o sea, por qué a una persona indefensa, por qué a una persona, de repente fantaseo con eso, de repente digo, bueno, si Dios me da esa oportunidad, me gustaría, sí la tomaría, de verdad, o sea, si me dan esa opción, sí me gustaría enfrentarlo, y decirle, mira, lo sobreviví, tú sigues siendo un pedazo de basura. Totalmente, y nuestro éxito, y nuestra fortaleza, y nuestro crecimiento personal y espiritual, para mí ha sido mi venganza, de que me vieron, wow, que yo no, que la gente pensaba que yo iba a ser, imagínate, yo podía ser el porciento, de los porcientos, de los porcientos drogadictos, marihuaneros, echado a la calle, pero ese gusto no se lo di a nadie, al contrario, ese gusto me lo di a mí, que mi venganza, de mi sanación, sea mi fortaleza. Qué bueno, Carlos, cuéntame de café espiritual, al cafecito, cómo, cómo nació ese, sí, pues ese outlet, ese medio, para que tú sacara solo lo que tenías, y también contagiar a otros, con la esperanza que tienes. Ay, cafecito espiritual, nació hace seis años, en una meditación, en una clase de yoga, yo soy instructor de yoga, y nació cafecito, me llegó una meditación, y me dice, tu compañía se va a llamar, cafecito espiritual, y va a beneficiar a miles de personas, y wow, nació cafecito como empresa, una empresa que se posiciona hoy, en una empresa de crecimiento espiritual, hacemos eventos, talleres, e incluyen las áreas de entretenimiento, arte, y espiritualidad, así que tenemos una línea de expertos, que también ayudamos a muchas personas, y gracias a ese proceso, hemos crecido, y hemos evolucionado, ese fue mi primer hijo, luego de seis, tres años, cinco años, nació vitamina para el alma, que es una extensión, de cafecito, y se distribuye, en primer impacto, ya tres años, en el segmento, vitamina para el alma, creado por este servidor, y gracias con el apoyo, de primer impacto, ya hemos ganado tres premios, como mejor evento, motivacional, e inspiracional, ¿qué es lo que, los temas que más abarcas, en tus dos hijitos? Bueno, los dos hijos, todo lo que tenga que ver, con las relaciones interpersonales, la gente quiere, la gente quiere ser feliz, la gente quiere tener buen trabajo, la gente quiere tener, relaciones saludables, que sus hijos estén bien, que la vida, yo le digo, el beso del universo, y entonces, yo quiero que el universo, siempre te dé un beso, todos los días, y te acarice, y te diga, wow, hay esperanza, hay cosas maravillosas, y todavía vienen muchas cosas, por vivir, y por hacer, yo creo que esto es solamente el principio, apenas terminé de parir, entonces, si la gente quiere ser feliz, ¿por qué a veces no nos esforzamos, para hacerlo? Porque no todo es, tan fácil como parece, porque la felicidad, es una actitud, y es una decisión, y es importante, decidir, que vas a ser feliz, porque entonces, estoy esperando algo externo, para hacerme feliz, entonces, es una decisión, yo hoy decido, que voy a pasarla bien contigo, yo hoy decido, que voy a disfrutar el momento, exactamente, y muchas veces tenemos, verdad que nos han vendido, esa idea, de que tenemos, que buscar, quien nos haga feliz, y ay, es que tú me haces tan feliz, y en realidad, uno termina, dándose cuenta, que el que tiene que ser feliz, es uno, y así vas a atraer, a esa persona, que va a completar, tu felicidad, totalmente, y ahora un estudio, está revelando, que las emociones, afectan, no solamente tu cuerpo, pero también tu estado de ánimo, y es muy importante, por ejemplo, si tú vives con rencor, si vives con resentimiento, si vives con culpa, todo el tiempo, eso afecta, tu campo electromagnético, entonces, hay que soltar, aquel rencor, hay que soltar, aquella rabia, hay que soltar, porque si, es bueno sentir la rabia, y eso es otro error, que tenemos, no te enojes, exacto, no te enojes, déjame procesar la rabia, por unos 10, 15 minutos, pero sigo, hacia adelante, entonces, el ser humano, hay que aprender, sobre la inteligencia emocional, y cómo manejar, esas emociones, a tu favor, no en contra, de eso se trata, vitamina para la alma, y eso se trata, cafecito espiritual, el mindset, el mindset, de la inteligencia emocional, para que no afecte, en tu negocio, en tu carrera, y en las áreas productivas, de tu vida, ahora hablemos, de la inteligencia emocional, porque muchas veces, es con la piedra, en el zapato, con la que nos encontramos, cuando estamos buscando pareja, y a mí me ha sucedido, yo he estado varios años, en las apps, verdad, he encontrado novio, en Match, he encontrado novio, en Bumble, he encontrado novio, en O, hasta en Hinch, me he metido, y la verdad, es que funcionan, hasta que me doy cuenta, que su inteligencia, emocional, y la mía, como que no hacen mucho click, que es la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional, es reconocer, que besaste muchos sapos, antes de conocer al príncipe, si esos sapos hablaran, mira, es frecuencia, todo es frecuencia, y te puedo garantizar, que el universo, tiene alguien maravilloso para ti, porque el universo, sabe conectar tu alma, con una alma, que está en la misma alineación tuya, pero la frecuencia, no se puede mirar, de la carencia, sino de la abundancia, si yo siempre estoy, desde la carencia, atrayendo personas, porque tienen que llenar, algo de mí, siempre voy a estar vacío, claro, porque entonces, ¿qué vas a dar? Exacto. ¿Qué vas a dar? Vas a dar lo que tienes adentro, punto, y si estás vacío, carente de, de, de cualidades, pues entonces, eso es lo que vas a atraer, y total, y si estoy con ese proceso, de siempre estar careciendo, si estoy en el proceso de abundancia, déjame ser la fuente, y déjame entrar en la prosperidad verdadera, porque la prosperidad verdadera, no tiene que ver nada con el dinero, las relaciones saludables, las conexiones, el crear comunidad, el estar siempre en una actitud positiva, y que haya mucha resiliencia, eso es prosperidad verdadera, que se va a multiplicar, y va a atraer la persona que tú desees. Es que has mencionado cosas tan importantes, la abundancia de la que hablamos, y la compañía también, deja empiezo por decir, que yo siempre tuve miedo, y hasta el momento yo creo, que a estar sola, entonces, era saltar de una relación a la otra, buscando ese vacío, y esa conveniencia, de que esta persona hiciera, lo que yo quisiera, y a la hora que yo quería, y de la manera en que yo quería, y bueno, me di con pared varias veces. Y por eso besé muchos sapos también, porque yo no había sanado las áreas de mi vida, que todavía tenía la codependencia, que todavía tenía síntomas de autoestima bajo, tuve que trabajar en eso por muchos años, con terapia profesional, con varias sanaciones de muchas alternativas, para poder llegar, y convertirme en una persona íntegra, en mi propio ser. ¿Te esperaste sin pareja mucho tiempo? ¿O eres como yo que saltaba así, como que de una relación a la otra? Bueno, si vamos al mundo espiritual, las parejas son un maestro, entonces, ¿qué esta persona me enseñó a mí, que yo necesitaba en ese momento? ¿Qué me enseñó la pareja de 10 años, que no puedo perder mi identidad, con esa persona? ¿Qué me enseñó la otra pareja, a no negociar mi dignidad? Entonces, cada pareja en el mundo espiritual es un maestro, y si lo miras de esa manera, no eres víctima. Total, ¡ay, por favor! Ese es otro tema buenísimo, dejar de victimizarnos, y dejar de señalar a los personajes, a los que nosotros mismos le dimos el rol, o sea, yo soy la directora, productora, y protagonista de mi película, yo soy la que está diciendo, tú tienes tal personaje, tú tienes tal, tú eres secundario, no, tú eres mi pareja, no, tú eres atrás, tú eres el árbol número 4, pero a veces le damos la importancia, a la gente que no la merece, ¿verdad? Gente que nos abusa sexualmente, quizá, gente que nos, que de alguna manera nos hizo sentir menos, ah, pero le queremos dar el rol principal, porque tú me hiciste daño, entonces tú eres el antagónico de toda mi película, no, hay momentos en que le dices, estás despedido, bye, ya no te quiero más en mi película. Y ni hablar de las personas que hemos pasado por todo este tipo de abuso, o de, o de, o donde confundimos el amor con la codependencia, o la autoestima bajo, cuando atraemos personas narcisistas. Ay, 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 que acabo de decir, de nombre, pero mira, tuve uno, tuve una pareja así, y es que esos, esos, de verdad que las lecciones que nos deja una pareja narcisista son, ya te graduaste mi hermana. Es un reflejo de lo que no se ha sanado, yo que atraía personas narcisistas también, tuve que entender que el narcisismo no, es una persona que no tiene empatía, una persona que no sabe amar, una persona que no tiene, tiene celo, cero culpa. No, y que también afortunadamente a mí no me agarró tan apendejada, fíjate, yo ya estaba despertando, pero el narcisista quería que yo le llorara y le rogara, y yo, pues ahí está la puerta mi rey, dale, y él no podía creer como que, pero me estoy yendo, me voy a ir y no voy a regresar, adelante. La puerta está abierta. La puerta está abierta, o sea, yo ya no estaba tan, yo ya no estaba tan, tan idiotizada. Está mojigata, la mojigata. Sí, lo pude distinguir, y te digo, he pasado por varios, por varios personajes que me han dejado muchas experiencias, ahora me río, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero hay otras que me han dejado, pero como trapo de cocina. Entonces eso es un espejo de la área mía que yo todavía no he sanado, o es un espejo de algo familiar, porque el amor no debe de doler, el amor puede nutrir, puede sanar, puede elevar, puede cultivar, y eso es lo maravilloso de entender cuando uno está sanando, a dónde llego y qué tipo de pareja quiero al lado mío. Una pareja que sea igual a mí con el propósito de crecimiento espiritual, físico, emocional. Si siento que es algo cómodo del pasado, es una herida que todavía no he sanado. Así es. Ay, a sanarnos, Carlos, por favor. Aparte es tan lindo saber que cuando sanas tú, sanas tu entorno, pasan cosas tan lindas a tu alrededor. Cuando una persona de tu alrededor está en terapia, lo más probable es que las personas alrededor también se nutran de tu salud mental. Totalmente. Yo voy a terapia, llevo años yendo a terapia y ir toda mi vida. Es como ir al dentista. Es una limpieza dental, es una limpieza emocional y mental. Ir a terapia es como ir al dentista. Te van a limpiar tus dientes, tú vas al terapista a limpiar tu mente, tu alma, y uno sale aliviado y más liviano en la vida. Totalmente. Creo total. Estamos en sintonía, Carlos, en todo lo que has dicho. Me encanta. Pues mira, empezamos hablando de salud mental, también del documental de menudo con Menéndez, que si no lo han visto, véanlo, es algo muy crudo de la vida real. Ocurre, ojalá que dejara de ocurrir, ¿no? Abuso sexual a menores de edad. Y hemos hablado de cómo crecer y darnos cuenta que la vida es maravillosa y aprender de cada lección en nuestras vidas. Así es, Gina. Y aquellas voces que todavía vienen en el silencio, si me estás escuchando, no estás solo, aquí me tienes, si tienes una servidora al lado tuyo, las voces en el silencio, aquellas que todavía no han podido hablar del tema de abuso y de incesto, no estás sola, busca alguien en quien confiar. Así es. Ay, qué lindo, Carlos. Me llevo este cafecito espiritual con el mejor sabor del mundo. Muchas gracias. Algo más que nos quieras decir. Hombre, te vemos entonces en primer impacto. En impacto. Esta tarde nos vemos en primer impacto a las cinco, así que seguimos aquí. Y agradecido y bendecido de compartir este momento contigo. Y gracias por la confianza. Y eres familia. Así que te agradezco y te honro. Y qué mejor manera de estar contigo y darme mi historia a tu programa. Así que muchas gracias a tu podcast. Muchas gracias por la invitación. Que te sigan en arroba. Cafecito espiritual. Así que ya lo saben. Un beso. Gracias.